O quizá al gerente de una compañía mucho más grande que puede dejar el trabajo más pesado a sus subordinados. En los primeros tiempos, Bezos sí que contribuía con varias tareas mundanas, como empaquetar libros y enviarlos por correo a los clientes. Pero no siempre pasaba allí las mismas horas que exigía a los demás. Hacer horas extras no es una opción para los empleados en una startup. Es una orden. Los programadores tuvieron que dedicar muchas noches enteras a trabajar para llegar a los plazos. Pero para irritación de algunos, Bezos no se sumaba a las sesiones de trabajo nocturnas. Un antiguo empleado dice que alardeaba de dormir siempre ocho horas diarias. Aún así, Bezos aportaba la orientación adecuada desde arriba, el tipo de orientación que todo gerente debe dar sin excepción. Pidió una sólida infraestructura de ordenadores. Un sistema de gestión de bases de datos que pudiera gestionar los pedidos a medida que creciera la compañía. Un sistema de pedidos que fuera fácil de usar, y las herramientas de soporte que garantizaran que los productos llegaban rápidamente a los clientes. Kapan señala que Bezos prestaba mucha atención al flujo del proceso de salida y al software de procesamiento de pedidos de los almacenes. Y todo debía ser lo bastante estable, capaz de soportar suficiente tráfico como para no colapsarse y dejar colgados a los clientes, un problema común, especialmente en los inicios del comercio por internet. Tenía pánico de que consiguiéramos todos esos clientes, y que luego se marcharan porque el sistema no funcionaba bien no era fácil, dice Artman. Su reputación de ser notoriamente tacaño era muy importante para él. No sólo en la contratación y alquiler de oficinas, sino incluso en lo relativo al proceso de amueblar sus sedes. Durante muchos años dio importancia al hecho de que las mesas de despacho de Amazon estaban hechas a partir de puertas con patas añadidas. El resto del mobiliario se compraba en rastrillos y subastas. De hecho, la reputación, en ocasiones, es más importante para él que la propia realidad. Forma parte de la imagen pública que cuidadosamente Bezos se ha creado. Dio publicidad deliberadamente a la austeridad de sus inicios durante años, asegurándose de mencionar siempre los escritorios hechos con puertas en las entrevistas. Su propio escritorio apareció incluso en una sesión de fotos de la revista Vanity Fair. Tal como lo expuso Jeff, las puertas representaban la sabiduría de la empresa a la hora de servir a los clientes en lugar de a los empleados. Nos centramos totalmente en intentar gastar dinero en cosas que importan a la compañía y no en gastar dinero en nosotros, reveló en una entrevista con una revista de Silicon Valley. La apariencia de nuestros muebles no importa ni un ápice a nuestros clientes, pero la apariencia era incluso más importante que la realidad. A veces, implicaba gastar un poco más para reforzar la idea de que no estábamos malgastando el dinero, reconoce Gina Mears, la primera auditora de Amazon. Jeff solía decir que si parece barato, aunque sea un poco más caro, deberíamos comprarlo porque refuerza nuestra cultura de ser ahorradores y de no malgastar el dinero. Dado que pocos clientes llegaron a ver el mobiliario de la empresa, esa percepción debió estar orientada a socios potenciales, a inversores y a la prensa. Sí, Jeff Rezos es un hombre espectáculo. Algunas de sus técnicas pueden parecerse a realizar un disparo con la funda de la pistola puesta, y tal y como suele ocurrir con las Startups con éxito, también había algo de suerte de por medio. Como señaló Kapan en el correo electrónico que me envió, el rápido crecimiento de Amazon encubrió un gran número de pecados. Dada la magnitud de algunos de los errores, creo que la supervivencia de la compañía se debe como poco en gran parte a la suerte. Pero al final el objetivo de Bezos era espectacular. Kapan añade que Bezos fomentó la tendencia a la acción y intentamos un montón de cosas y cometimos muchos errores, pero conseguimos evitar todos los que fueran fatales. Suerte aparte, también hicieron falta mucha inteligencia y habilidad, dice Kapan. Lo que marcó la diferencia a favor de la compañía fue la dedicación de Bezos a la iteración. Trabajaba en las cosas una y otra vez hasta que salían bien, al menos la mayoría de las veces. Cuando ciertas cosas parecían una causa perdida, como intentar crear un motor de búsqueda para competir con Google, estaba dispuesto a abandonarlas. El Kindle, al que considera un producto crucial para el futuro, tardó tres años en desarrollarse y un par más en afianzarse realmente. Las grandes compañías, con negocios que proteger y accionistas que complacer, con frecuencia lo tienen difícil para innovar. Uno de los mayores problemas de las grandes compañías que intentan innovar empezando de cero es que incluso si lo ves tienes que ser un verdadero pensador a largo plazo, porque durante un tiempo prolongado solo será una pequeña parte de la compañía, afirma. La clave es estar dispuesto a esperar 5, 7 o 10 años. Y muchas empresas no están dispuestas a esperar 10 años. Al final, el éxito compensa gran parte del dolor y de la frustración que los empleados puedan haber tenido que soportar. Con ese éxito llegó una enormemente fructífera oferta pública de venta de acciones, y compensaciones extraordinarias. Bezos mostró cuánto valoraba el trabajo que habían realizado sus primeros empleados de más de una manera. Tras la oferta pública de venta de acciones, para celebrar el cuarto aniversario de Shell Kapan en Amazon.com, Bezos organizó una celebración. Alquiló un jet privado para que llevara a Kapan, a su equipo de ingenieros y a sus esposas a Maui para unas vacaciones sorpresa de 4 días. Cuando llegaron, Kapan fue saludado por un grupo de viejos amigos de Bay Area que le estaban esperando, y que también habían llegado en un segundo jet que Bezos había alquilado solo para ellos. Y eso sin contar las recompensas económicas que Kapan recibió a la postre por hacer realidad su sueño de ayudar a crear una startup espectacularmente exitosa. El duro trabajo de Kapan le reportó más de un millón de acciones. Cuando Amazon salió a bolsa el 15 de mayo de 1997, Kapan, de repente, se encontró con que tenía una fortuna de 25 millones de dólares. Al precio actual, dependiendo de cuántas acciones haya vendido Kapan durante estos años, podría poseer una fortuna de 170 millones de dólares. Hoy, Bezos es uno de los ejecutivos más ricos del mundo. Alcanzó el número 18 de la lista de la revista Forbes de la gente más rica del mundo en 2010, con una fortuna neta de 12.600 millones de dólares. 100 millones de dólares, viejas zapatillas, reverencias de un gerente postrado de rodillas y las recompensas de trabajar para Bezos son memorables, a menudo espectaculares. Todo forma parte del mundo inusual de Jeff. Y esto solo fue el principio. En los años venideros, Bezos iba a demostrar que estaba repleto de sorpresas. Sin embargo, lo que nunca debería hacerse es subestimarlo. 16. Con la cabeza en las nubes. Cuando Netflix descarga las películas que quieres en tiempo real en tu casa, los programas son enviados a través de ordenadores de Amazon. Netflix no puede permitirse, al menos, no por ahora, adquirir toda la infraestructura informática necesaria para cargar películas en tiempo real y emitirlas a mails de clientes en cualquier momento. Por eso, alquila ordenadores de la amplia reserva de Amazon a un precio de algunos peniques por minuto para realizar las tareas, aprovechando todos los recursos informáticos que requiera en cualquier momento. Todo forma parte de un sorprendente negocio de la minorista en línea, llamado Amazon Web Services, que es parte de una tendencia más amplia conocida como computación en la nube, cloud computing. Servicios como estos reportan 500 millones de dólares anuales en ingresos a Amazon. Comprar empresas es un modo relativamente sencillo de que una compañía rica en acciones amplíe su negocio. Pero a veces un gran ejecutivo puede tropezarse con una idea nueva inesperada, o uno de sus empleados puede aparecer con algo. La clave está en la habilidad para ver más allá de la sabiduría convencional actual y aceptar una idea radicalmente nueva. Bezos tiene esa habilidad. No crea organizaciones secretas estructuradas para encargarse específicamente de la tarea de crear nuevos negocios, sino que da a los ingenieros de la compañía la oportunidad de experimentar, y las buenas ideas se adoptan enseguida. Esto sucedió alrededor del cambio de siglo, incluso mientras Amazon parecía estar hundiéndose en el abismo.com. Los experimentos internos de los ingenieros de Amazon condujeron a una nueva oportunidad de negocio que puso a la empresa al frente de la computación en la nube. Alrededor del año 2000, a algunos ingenieros de Amazon se les ocurrió promocionar el programa de afiliados y Marketplace, que creaban relaciones minoristas con empresas externas y páginas web. ¿Qué pasaría si los afiliados que derivaban clientes a Amazon también tuvieran más acceso al rico software de datos y de venta minorista que Amazon había desarrollado? ¿Facilitaría eso que otras páginas ayudaran a Amazon a vender sus productos? Robert Frederick, por aquel entonces un gestor técnico senior de 31 años, fue uno de los principales desarrolladores del proyecto. Frederick ya había creado software que podía obtener datos de Amazon y reformatearlos para que se mostraran en las minúsculas pantallas de los teléfonos móviles y las bla, de modo que la gente pudiera navegar por la página desde sus dispositivos móviles. Algunos de sus jefes sugirieron la idea de hacer que datos similares a aquellos también estuvieran a disposición de los afiliados. Así, Frederick separó las bases de datos con información de los productos del software que hacía funcional la compañía y que almacenaba las contraseñas y la información de las tarjetas de crédito. Eso evitó que los datos más delicados se filtraran. A pesar de la preocupación de los de arriba por la seguridad, Frederick recuerda. Lo gracioso es que no costó mucho convencerlos. Pronto los ejecutivos se dieron cuenta de que podían tener una mina de oro en sus cubículos. Al hacer que sus datos y herramientas estuvieran disponibles para programadores externos, Amazon incluso podría subcontratar el desarrollo de nuevos productos. Gratis. Amazon Web Services se lanzó en julio de 2002. Estamos poniendo una alfombra de bienvenida para los desarrolladores, anunció Bezos. Este es un principio importante y una nueva dirección para nosotros. Los desarrolladores empezaron a crear páginas con características originales que podían enviar nuevos compradores a Amazon y ayudarles a encontrar y comprar productos. Un antiguo desarrollador de Amazon, por ejemplo, creó una página a la que llamó Amazon Lite, la cual incluía un cuadro de búsqueda para encontrar cualquier producto en venta en Amazon y mostraba el botón comprar de la compañía, pero añadía una característica. Si se buscaba un DVD, por ejemplo, la página también informaría de si Netflix lo tenía en alquiler. Si se buscaba un CD, la página indicaría además si estaba disponible en la tienda iTunes de Apple. Si se buscaba un libro, la página incluso podía mostrar si estaba disponible en la librería local. De nuevo, este no es el tipo de cosas que la mayoría de gerentes tolerarían. ¿Ofrecer a la gente alternativas a la propia tienda? ¿Qué era eso? ¿El Santa Claus de los almacenes Maquis en la película de ilusión también se vive? No, pero era una gran característica que beneficiaba a los clientes. Además, si éstos decidían comprar en la página externa, la transacción realmente se realizaba a través de Amazon, que recaudaba una comisión por la misma. Los propietarios de páginas que enviaban clientes a Amazon para que compraran productos Amazon recibían un descuento de un 15% sobre cualquier venta que enviaran a Amazon. Los servicios web, el proceso de compartir servicios entre páginas web, habían sido discutidos por expertos en Internet durante años. Amazon fue la primera en convertir a lo grande el concepto en realidad. Unos dos años después del lanzamiento de los servicios web, Amazon presumió de que 65.000 desarrolladores utilizaban el programa y enviaban unos 10 millones de peticiones al día a los servidores de Amazon. Esos son un montón de nuevos clientes. Además, la oferta empezó a parecerse mucho al fenómeno actualmente conocido como computación en la nube, que consiste en aprovechar un programa ubicado en un servidor web en alguna parte y no uno ubicado en tu propio ordenador. Otra compañía que utilizaba el servicio, por ejemplo, Monson, de Portland, Oregon, ofrecía programas que las empresas podían utilizar para aprovechar el software de Amazon y simplificar la gestión de su propio inventario. El web 1.0 hacía que Internet fuera para la gente. El web 2.0 hace que Internet sea mejor para los ordenadores, predijo Bezos en un discurso en la conferencia web 2.0 de San Francisco en 2004. Amazon se convirtió en una de las compañías más innovadoras en computación en la nube. Desde sus inicios en 2002, las ofertas de Amazon Web Services siguieron expandiéndose. Pueden distribuir contenidos de otras compañías, como Netflix, desde sus propios ordenadores y redes. Uno de los servicios más importantes, el EC2, o Amazon Elastic Compute Cloud, computación en nube elástica, permite que las compañías alquilen exactamente tantos recursos informáticos de Amazon como necesiten, activando y desactivando instancias de servidor, bloques de recursos informáticos específicos, en cuestión de minutos. Pagan por procesos por hora, utilizándolos para gestionar sus propios programas sin necesidad de adquirir ordenadores. Amazon incluso puede hacer funcionar una red de ordenadores paralela para las comunicaciones internas de una compañía, y puede encargarse de la facturación y el envío de productos de otros minoristas. Es un gran modo de que los emprendedores empiecen sin tener que invertir en su propio equipo informático, dado que pueden utilizar los servicios de Amazon por unos peniques el minuto, aumentando o disminuyendo los recursos que alquilan según la demanda en cualquier momento. Algunos inversores de riesgo incluso ofrecen tarjetas regalo de Amazon a los emprendedores para ayudarles a empezar. Este negocio crece extraordinariamente. En 2010, Amazon Web Services reportó unos ingresos de cerca de 500 millones de dólares a la compañía. Eso es menos de un 2% del total de ventas. Pero tiene márgenes de beneficio más amplios que los negocios minoristas, hasta un 23% de márgenes operativos en comparación con el 5% del resto del negocio. Durante la Junta de Accionistas de mayo de 2010, Bezos se guardó la mayor parte de su omnipresente entusiasmo para una discusión sobre los servicios de computación en la nube. Tiene el potencial para ser tan grande como nuestro negocio de venta al detalle, dijo. En su opinión, Amazon puede hacer un mejor trabajo que la mayoría de competidores en el negocio. La computación en la nube es una área muy amplia actualmente y que en nuestra opinión se está gestionando de un modo nada eficiente. Cuando algo grande se hace de un modo poco eficiente, se crea una oportunidad. Resulta una afirmación sorprendente, ya que Web Services aporta menos del 2% de los ingresos actuales. Pero Bezos tiene ahora la misma prisa que en 1999 por construir el negocio y mantener la ventaja en el liderazgo. Cada día Amazon añade tantos recursos informáticos como los que tenía para gestionar la totalidad de su negocio en el año 2000, cuando los ingresos eran de 2.800 millones de dólares. Su construcción de edificios específicamente diseñados de hasta 65.000 metros cuadrados, el tamaño de unos 16 campos de fútbol, para albergar los ordenadores. Y sólo por si crecía demasiado deprisa, en 2010 Bezos introdujo Spot Services, que subasta recursos informáticos obsoletos a otras compañías a precios más baratos que su tarifa habitual de alquiler. Bezos sueña con nuevas maneras de utilizar los recursos informáticos. Su último movimiento es el alquiler no sólo a compañías, sino también a personas físicas. El 29 de marzo de 2011, anunció el servicio Cloud Drive, que permite que la gente almacene sus archivos digitales en ordenadores de Amazon a través de Internet. En un gesto dirigido directamente a Litunes de Apple, la última salva en una creciente guerra contra Apple y Google, puso a los amantes de la música como principales usuarios a los que dirigirse, aunque el servicio se puede utilizar para almacenar cualquier información digital. Mientras que Apple y Google esperaban que las discográficas decidieran si les otorgaban licencias para descargar la música en tiempo real, Bezos decidió probar suerte, lanzar primero el servicio y pedir permiso después. Almacenando la música en línea, la gente puede acceder a ella desde cualquier dispositivo. Amazon cobra 20 dólares anuales por 20 gigabits de espacio de almacenaje, Google cobra 5 dólares por el mismo espacio, pero no para archivos de música. Amazon está reactivando el servicio ofreciendo hasta 5 gigabits gratuitos, o 20 gigabits gratuitos durante un año para cualquiera que compre un álbum en su tienda de MP3. A partir de principios de 2011, Bezos empezó a decir que hay cientos de medios de clientes utilizando Amazon Web Services. Los analistas de Wall Street estiman que será un negocio de 750 millones de dólares para Amazon en 2011, y de 2.500 millones de dólares en 2014. Es difícil imaginar un negocio más alejado de la venta al detalle que este, exceptuando el hecho de que Amazon ha creado estos mismos sofisticados servicios informáticos por sí misma, así que ¿por qué no ofrecerlos a otros a cambio de una cuota? Es un negocio que no sigue los altibajos estacionales del negocio minorista, por lo que proporciona un flujo de ingresos mucho más estable. Y muestra todo lo audaz que puede ser Bezos cuando se trata de adoptar nuevas oportunidades. Esa audacia se extiende incluso a la predisposición para empezar a competir con algunas de las compañías que utilizan sus servicios. En febrero de 2011, por ejemplo, Bezos inició el servicio propio de Amazon para la descarga de vídeos en tiempo real para competir con Netflix. Al fin y al cabo, ahora sabe cómo hacerlo, aunque aún está negociando con los estudios cinematográficos y otras productoras para construir su inventario de vídeos. Cuando se anunció el servicio de Amazon de descarga de vídeos en tiempo real, las acciones de Netflix se desplomaron temporalmente, y luego se recuperaron. Por ahora, la mayoría de los observadores de la industria no creen que Amazon vaya a acabar con Netflix. Por una parte, Netflix se encuentra ahora en la posición adecuada para crecer en mercados extranjeros antes de que Amazon pueda hacerlo. Además, los clientes de Netflix no ven la necesidad de cambiar. El banco de inversiones Credit Suisse hizo una encuesta a unos mil clientes de Amazon y descubrió que 400 de ellos también eran suscriptores de Netflix. Cuando se preguntó a ese grupo si dejarían Netflix por el servicio de Amazon, menos de una centésima parte dijo que sí. La mayoría pensaba que Netflix mostraba una mejor relación calidad-precio, y les gustaba el hecho de poder disponer tanto de tecnología para la descarga en tiempo real como de DVD por correo. Este podría ser un experimento que termine de un modo tan exitoso como el intento previo de Amazon de competir con eBay con su propio servicio de subastas. A menos que Amazon aparezca con una ventaja distintiva sobre Netflix, como precios más bajos o mejor tecnología para la descarga directa, no existe una razón imperiosa por la que cambiar de servicio. Esta vez, Netflix tiene la ventaja del que hace el primer movimiento. Bezos se enfrentó al mismo obstáculo en 2004, cuando presentó el servicio de búsqueda propio de Amazon, llamado A9. Sus algoritmos de búsqueda de fabricación propia fueron diseñados inicialmente para encontrar productos en la página de Amazon, mientras obtenía una licencia para utilizar el motor de búsqueda de Google y encontrar artículos en cualquier otra parte de Internet. Veinte meses más tarde Bezos anunció su propio servicio de búsqueda en la red para competir con Google. Otras páginas web podían usar el A9 para ofrecer búsquedas desde sus propios sitios, pagando sólo por el espacio de almacenaje o por la capacidad de procesamiento que utilizaran de los ordenadores de Amazon. Eso no funcionó tan bien y más tarde dejó de hacerse. Sencillamente, Google era una fuerza demasiado devastadora. Aún así, no parece que Jeff Bezos vaya a dejar de hacer sus adquisiciones pasadas de moda para procurar que su negocio crezca. Compró otra media docena de compañías en 2010. Su mejor acuerdo llegó en 2009, cuando corrió la noticia de que Bezos se había gastado cerca de mil millones de acciones de Amazon en una tienda de calzado. Zapos se fundó en 1999 bajo el nombre de Shoe City.com. Es conocida por vender zapatos difíciles de encontrar, incluidos zapatos veganos, hechos con piel artificial, pero finalmente también se expandió hacia otras líneas. Primero, bolsos y carteras. Luego, ropa, gafas de sol, aparatos electrónicos y DVD. Parecía una compañía que en algún momento podía hacerle un poco la competencia a Amazon. En 2005 llegó a los 370 millones de dólares en ingresos, y planeaba llegar a mil millones de dólares en ingresos hacia 2010, un objetivo que consiguió en 2008. Pero lo más importante sobre Zapos, y el secreto de su éxito, era su cultura. Se centraba en un servicio de atención al cliente ejemplar, y un tratamiento extraordinario de sus empleados. Enviaba los productos gratuitamente a los clientes, incluso reembolsando los gastos de envíos y los esos decidían devolver los artículos comprados, tenía una política de devoluciones de un año y facilitaba un servicio de atención telefónica al cliente disponible las 24 horas del día. También pagaba el 100% de las primas de los seguros médicos de sus empleados. ¿Cómo podía resistirse bezos a una compañía con esos ideales y ambiciones? En 2005 visitó al gerente Tony C.E. en las oficinas de Zapos en Enderson, Nevada, para discutir la compra de la empresa. C.E. le dijo que no, preocupado porque la absorción por parte de Amazon destruiría la cultura única de Zapos. Le dijimos a Jeff que no estábamos interesados en vender a ningún precio, escribió C.E. en un ensayo de la revista Incorporated, pero Bezos volvió cuatro años más tarde. C.E. seguía sin querer vender. Por entonces Zapos era rentable, pero la economía se encontraba en recesión, y Bezos le estaba ofreciendo una cantidad astronómica de dinero, aunque en forma de acciones y no en efectivo. En abril de 2009, C.E. voló a Seattle para hablar de la compañía y de su cultura, incluida la filosofía de C.E. sobre la ciencia de la felicidad y sobre cómo intentamos utilizarla para servir mejor a nuestros clientes y empleados. De repente, Bezos saltó con la pregunta. ¿Sabe que la gente es malísima a la hora de predecir lo que les hará felices? Esa misma pregunta era exactamente la que aparecía en la siguiente diapositiva de la presentación en PowerPoint recién. A partir de ese momento, éste se relajó. Comprendió que Bezos entendía su dedicación a la cultura de la empresa y que ambos se dedicaban más a los clientes que a los beneficios a corto plazo. Llegaron a un acuerdo el 20 de julio y lo cerraron el 1 de noviembre, cuando el valor de las acciones de Amazon con las que se comerciaba en la transacción ya era de 1.200 millones de dólares. El acuerdo incluía un documento que reconoce formalmente la singularidad de la cultura de Zapos y el deber de Amazon de protegerla, según C.E. Parece que hasta ahora ha funcionado. C.E. aún dirige Zapos como una empresa filial independiente. En el primer trimestre de 2010, los ingresos aumentaron casi en un 50% con respecto al mismo trimestre de 2009. Evidentemente, no es seguro que este matrimonio siga así de feliz tras su luna de miel. Las grandes adquisiciones raramente sobreviven sin cambiar la cultura de la compañía adquirida. Pero hay unos pocos ejecutivos que hasta permitirían que una cultura tan disparatada continuara. Incluso la junta directiva de Zapos simplemente toleró la filosofía como un experimento social. Pero Bezos estaba tan emocionado con esta adquisición que hizo su propio vídeo para hablar de ella, que actualmente está disponible en Youtube. Zapos es una compañía que he admirado durante mucho tiempo por una razón muy importante, afirmó en el vídeo. Zapos está obsesionada con el cliente y me tiemblan las rodillas cuando veo una compañía obsesionada con el cliente. De hecho, parece adorar todo lo relacionado con la cultura de Zapos. Zapos tiene una cultura totalmente única. Nunca he visto una compañía con una cultura como la de Zapos y... Esta cultura y la marca Zapos son enormes activos que valoro mucho, y quiero que siga siendo así. Incluso cuando no está comprando compañías para añadir a Amazon, a Bezos le gusta invertir en otras empresas que considera excepcionales. A pesar de haber realizado muchas malas inversiones en las punto coma finales de los 90, Bezos no se ha echado atrás a la hora de volverlo a intentar. Fue uno de los primeros inversores tanto en Google como en Twitter. No solo ha aprendido cómo crear una gran firma, sino también a reconocer otras grandes compañías en proceso de creación. Sabe cómo perseguir sus sueños. Y sus sueños no terminan con Amazon. Ha montado una segunda empresa para intentar cumplir un sueño que ha tenido desde que era niño. Quiere explorar el espacio. 17. Paso a paso, con valentía. En el año 2000, mientras parecía que Amazon se estaba desmoronando, Bezos inició un nuevo negocio. Ese año constituyó una empresa llamada Blue Origin. Pero nadie se enteró de su existencia hasta que el periodista Brad Stoney, del Newsweek, empezó a indagar sobre el nombre en el año 2003, y resultó que adornaba una nave de un destartalado bloque junto al canal Duwamish, en Seattle. Nadie de los allí presentes quiso decirle qué estaban tramando, pero Stoney encontró información en las bases de datos estatales que revelaron que se trataba de una empresa de investigación espacial cuyo propietario era Jeff Bezos. La primera parte del programa que la empresa está llevando a cabo se llama New Shepard, en homenaje a Alan Shepard, el primer astronauta norteamericano que viajó al espacio. Está pensada para transportar pasajeros a los confines del espacio y, más adelante, ponerlos en órbita, utilizando un sistema de propulsión de peróxido de hidrógeno y queroseno. Está destinada a convertirse en una iniciativa comercial con el fin de proporcionar a los turistas espaciales la oportunidad de ver la Tierra y las estrellas desde una órbita. Pero su objetivo a largo plazo, según afirma Stoney en su artículo, es establecer una presencia humana duradera en el espacio. Este objetivo se remonta al sueño que Bezos presentó en el discurso que pronunció en su graduación de la Escuela Superior. Queremos hacer que viajar al espacio sea más seguro y más barato para la gente, dijo Bezos en el año 2003. Por entonces, el coste de desarrollar esta primera fase se estimaba que sería de 30 millones de dólares. ¿Está loco? No es la primera vez que se ha utilizado este adjetivo para designar a Bezos. Pero en una época de recortes en los presupuestos y misiones de la NASA, Bezos es uno de los pocos emprendedores multimillonarios, junto con Sergey Brin, de Google. Elon Musk, de Tesla Motors, y Richard Branson, de Virgin Atlantic Airways, que está llevando a cabo o patrocinando alternativas privadas a la NASA. En Blue Origin también trabajan muchos ex ingenieros de la NASA y otros científicos espaciales. El lema de la empresa es la frase en latín gratin ferociter, que podría traducirse como paso a paso, con valentía. Pero varias páginas de internet ofrecen traducciones como poco a poco, ferozmente, paso a paso, con arrogancia o hasta gradualmente, agresivamente. Cualquiera de ellas se podría aplicar a Jeff Bezos. La primera traducción es la más plausible. En la página web de la compañía, una nota de Bezos explica los objetivos de la empresa. Estamos trabajando, con paciencia y paso a paso, para que mucha gente pueda permitirse los costes de los vuelos espaciales, y así los seres humanos podamos continuar explorando el sistema solar. Llevar a cabo esta misión costará mucho tiempo, y por eso estamos trabajando en ella metódicamente. Nosotros creemos en las mejoras graduales y en efectuar inversiones a un ritmo que sea sostenible. Avanzar con paso lento pero seguro es el modo de lograr resultados, y no nos engañamos pensando que será más fácil a medida que avancemos. Pasos más pequeños y más frecuentes conducen a un ritmo de aprendizaje más rápido, nos ayudan a mantenernos centrados y nos proporcionan a cada uno de nosotros la oportunidad de conseguir ver volar antes nuestro último trabajo. Bezos también ha descrito Blue Origin modestamente. No es más que una pequeña parte de un gran esfuerzo técnico desafiante y arduo. Su mayor deseo es hacer que los viajes espaciales sean más seguros y más eficientes de lo que cualquier organización gubernamental con un gran presupuesto pueda conseguir. La primera nave se llama Goddard, por Robert Hutchings Goddard, un físico norteamericano al que se le atribuye la construcción del primer cohete impulsado por combustible líquido en 1926. Goddard también fue ridiculizado por sus grandiosas visiones de los vuelos espaciales. Y Blue Origin está haciendo progresos. El primer prototipo de nave, que parece el cono de un cohete convencional, ha sido diseñado para el despegue y el aterrizaje vertical. La NASA nunca se ha dedicado en serio a los aterrizajes verticales, sino que prefiere los amerizajes en el océano o los aterrizajes planeando, como el del transbordador espacial. Goddard, en cambio, ha triunfado en el primer ensayo. El 13 de noviembre de 2006, Bezos, su familia, sus amigos y sus empleados se congregaron en la base de lanzamiento de la empresa en Culberson County, en el oeste de Texas, para presenciar el primer vuelo del Goddard. Despegó, ascendió unos 85 metros y luego aterrizó de nuevo suavemente. Para alcanzar la frontera del espacio necesitará llegar a una altitud de 100 kilómetros. No está claro qué propulsor se utilizó, pero fue de combustión limpia, sin la dramática explosión de fuego y humo que acompaña a los lanzamientos de la NASA. Blue Origin promocionó el exitoso lanzamiento con un vídeo en la página web de la empresa, junto con una carta de Bezos. El vídeo parece diseñado principalmente para atraer a nuevos científicos al proyecto. La carta empieza con la frase, Blue Origin te necesita. Pero hay que prepararse para presentar calificaciones y méritos. Para impresionar aún más a los espectadores del vídeo, Bezos incluso aprovecha para incluir un anuncio en su carta, al mencionar que los vídeos se pueden ver en Streaming en Simple Storage Service, S3, el propio servicio de almacenamiento de Amazon, el cual es accesible a cualquier empresa que gestione un negocio. Así y todo, los planes originales de Blue Origin preveían empezar con los vuelos comerciales en el año 2010. En un segundo ensayo, un mes después, la climatología y los fallos al parecer impidieron el despegue. Ya no se volvió a oír hablar de Blue Origin hasta principios del año 2010, cuando la NASA le concedió una subvención de 3,7 millones de dólares, principalmente para diseñar un sistema de evacuación de astronautas y para construir un prototipo del cohete para probarlo en el suelo. Era parte de una subvención de 50 millones de dólares repartida entre cinco empresas, entre las que estaba Boeing, con la esperanza de iniciar los vuelos espaciales comerciales. Entonces, en 2011, la NASA invitó a ocho empresas, incluida Blue Origin, al Centro Espacial Honson, en Houston, para que presentaran sus propuestas a fin de obtener más financiación. La NASA planea repartir otros 200 millones de dólares, siempre y cuando reciba suficiente financiación del Congreso Norteamericano. Tal vez el futuro de los vuelos espaciales dependa efectivamente de los esfuerzos comerciales. Si esta oportunidad surge como las bacterias en un medio de cultivo, Bezos quiere estar ahí. Si alguna vez Blue Origin se convierte en un negocio real, podría llegar a desplazar a Amazon del corazón y la mente de Bezos. Pues, después de todo, la exploración espacial fue probablemente su primera ambición. Bezos está aplicando la misma filosofía en Blue Origin que en Amazon. La primera parte de esta filosofía es obsesionarse con los clientes, creando en este caso un servicio cómodo, seguro y emocionante para ver las estrellas. La segunda es inventar, y reinventar obstinadamente hasta hacerlo de forma correcta. Tiene una fe tremenda en su talento para inventar. Tal como explica en un vídeo disponible en YouTube. Siempre que tenemos un problema, nunca aceptamos pensar en blanco o negro. Tratamos de dar con una solución que consiga ambas cosas. Puedes ingeniártelas para salir de cualquier trampa si estás convencido de que puedes hacerlo. La tercera parte es centrarse en el largo plazo, y Blue Origin probablemente sea un proyecto de varias décadas de duración. Es cierto, fue más fácil para Bezos dirigir Amazon con pérdidas mientras las acciones aún estaban por las nubes. El crack bursátil le obligó a retirarse por un tiempo para reajustar su estrategia de crecimiento a toda costa y pasar a otra dirigida a lograr un objetivo con una menor rentabilidad. Pero él sabía que era el momento de hacer ese cambio de rumbo con el fin de garantizar que Amazon siguiera teniendo un gran futuro por delante. Bezos jamás ha perdido de vista la recompensa a largo plazo. La cuarta parte Bezos la describe como siempre es el primer día. Siempre hay nuevos desafíos por delante, nuevas ideas por explorar, nuevas direcciones a las que dirigirse. Como sucede con todos los grandes emprendedores, su trabajo jamás se vuelve rutinario o aburrido. Él nunca piensa en su empresa como si fuera un producto acabado. Estas reglas son extraordinariamente sencillas. Lo único sorprendente de su filosofía es que pocos son los ejecutivos que parecen capaces de seguirla. Bezos se detendrá a descansar cuando esté muerto. Hasta entonces, simplemente seguirá trabajando, reinventando, probando cosas nuevas, tratando de alcanzar las estrellas. Tal vez algún día lo logre.